Estamos hablando de natación, pero ahora de la natación en el departamento norte de Santander porque estuvo allí y está mejor la nadadora panamericana Jacqueline Simoniu, una campeona panamericana que está haciendo un campamento en la capital del departamento norte de Santander con las deportistas de natación artística. Aproximadamente 60 deportistas de norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bogotá, Curazao y Panamá hicieron parte del campamento dictado por la actual campeona panamericana, la canadiense Jacqueline Simoniu. Estamos trabajando específicamente desde la técnica, desde las niñas más pequeñas hasta las más grandes, desde afuera hasta dentro del agua. Estoy muy feliz, Cucuta es una ciudad muy muy bonita y los, ¿cómo se dice people? Cucuteños, son muy simpáticas. Jacqueline estará presente en sus segundos Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y recientemente fue campeona en los Panamericanos. La deportista trabajó para perfeccionar la técnica de las atletas. La innovación artística que trae Jacqueline, ya que eso es lo que ha impactado con sus rutinas, aparte el nivel técnico altísimo, nuevas técnicas, nuevas brazadas, nuevas estrategias y nuevos métodos para potencializar lo que ya las niñas saben. Las cinco deportistas de la Selección Norte que estarán presentes en Juegos Nacionales hicieron parte de estas capacitaciones teórico-prácticas patrocinadas por la Liga de Natación.